Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy les traigo el pack de Halloween. Muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal dejando sus comentarios, sus suscripciones y sus likes. Eso me anima demasiado a poder crearles y compartirles cada año un pack de Halloween diferente. Espero que los demás los hayas visto y los hayas descargado también porque son muy buenos. El del año pasado me gustó. Y bueno, todos los packs de Halloween te los voy a dejar aquí abajo en la descripción en una lista de reproducción para que tú puedas checarlos y ver qué es lo que te quieres descargar. Bien, en la descripción de este video vas a encontrar un archivo, un link para que vayas a mi blog y te descargues este archivo .rar que pesa 200 MB. Le vas a dar clic derecho y vas a elegir la opción extraer aquí. Una vez que hayas hecho eso vas a tener la carpeta con lo que vendría siendo el pack. Son cursores, iconos, PNGs, recursos extras, skins, wallpapers y wallpapers nuevos. En esta sección de wallpapers son recopilados. Son pocos pero porque es que hay un montón ya de wallpapers que ya les he compartido en los años pasados. Te invito a que nuevamente veas esos videos para que veas los wallpapers pasados y los descargues también. Y en esta parte de nuevos pues son nuevos porque los acabo de hacer. Bien, vamos a empezar con los cursores que en este caso son 10 cursores de Halloween. Uno es de una calabacita y te voy a ir pasando a mostrar la vista previa. A mi me han gustado muchísimo. Recuerda que todos los cursores tienen un instalador y son compatibles hasta Windows 11. Una chica me había comentado que también los pudo instalar en Windows 11 y que le van perfectamente bien. Estos cursores en específico son de deditos y a mi me encantaron como se veían. Y los quise, bueno eran PNGs, los quise hacer en cursor y quedaron muy pero muy bien. Ya ustedes eligen el dedito que ustedes quieran. Uno creo que es como rosita. Bueno ya lo vieron en la previa, uno es como rosita. Y el otro es como de zombie, como un dedo de zombie. Y este cursor también es uno de mis favoritos. Es glass como pueden ver. Es el que estoy utilizando. Al decirles que es glass es porque se transparenta la parte de abajo. Y también hice otra versión que es glass pero es... Miren, no se transparenta. Queda así como si fuese una gotita de alguna pintura metálica. No sé cómo explicarles pero bueno, es un cursor que no transparenta debajo y se ve así como este. Bueno, espero que estos dos cursores te hayan gustado. Recuerda que todo tiene su instalador. Le puedes dar clic derecho y dar la opción instalar. Para que tú tengas instalado todos estos cursores. Hice también este de un ojito animado. En la vista previa no se ve como es animado pero cambia la pupila. Se ve morada y se ve azul creo aparte del rosa. Y también hice otro que este no es animado. Todo esto es estático de un ojito morado. Y ya por último hice de este corazón de zombie. Nuevamente te repito que al instalador le tienes que dar clic derecho a instalar y se te va a aplicar. Una vez que lo hayas aplicado tú vas a ir a panel de control, hardware y sonido. Y vas a buscar en donde está la sección de mouse. Yo aquí la tengo en mi barra de inicio. Una vez que le hayas dado clic te vas a ir a punteros. Y el nombre que tú te hayas descargado el cursor. Por ejemplo el dedo. Aquí lo vas a tener y simplemente le das en aplicar y en aceptar. El cursor se va a poner automáticamente. Y algo como extra que para que no se te vaya el cursor al reiniciar. Vas a dar clic derecho personalizar. Y vas a ir a temas. Y vas a poner aquí guardar tema. Que es este de aquí. Miren aquí está mi tema actual personalizado. Tiene un fondo, tiene un color y tiene un cursor. Le vamos a dar en guardar y le ponen lo que sea. Le dan en guardar. Y su personalización estará acá guardada y aplicada cada vez que reinicien. Bueno. Después vamos con los iconos. Que los iconos me encantaron muchísimo. Al final agregué como otros 5. Algo así más o menos. Creo que agregué estos últimos calabacitas. A mí me encantaron muchísimo. Aquí está la vista previa. Todos están muy pero muy bonitos. De una calidad muy buena. Vienen tanto en ICO como en PNG. Los PNGs recuerden que es para personalizar otros archivos de la computadora. Como el RocketDoc. Como la barra de aquí. Y bueno. Te van a servir muchísimo los PNGs. También vienen en ICO. Que ya sabes que el ICO es para personalizar una folder. Un archivo, un programa. Y pues bueno. Tú ya vas a poder utilizar el que tú quieras para tu personalización. Estos iconos también los puedes mover al teléfono. Los PNGs los puedes mover al teléfono. Y los vas a poder aplicar desde tu teléfono. En tus iconitos de tu móvil. Es muy fácil y muy sencillo. Yo te voy a dejar un video. Para que tú aprendas eso. Así que es importante que cheques las tarjetas. De todos los videos que yo suba. Pongo en las tarjetas videos que son relacionados a lo que les estoy hablando. Mediante pues vamos en el video. Los siguientes son PNGs. Aquí te he compartido bastante PNG. De este tipo del Halloween. Este me encantó como quedó. Lo modifique un poco para que se viera con ese efecto de sombrita. Y así como el glass que tiene arriba la manzana. Y bueno aquí son muchos. Son de buen tamaño. Algunos los utilicé para el wallpaper. Otros para cursores. Y pues espero que te gusten. Están muy bonitos también. Y te vuelvo a repetir. El pack del año pasado también contó con muchos renders de Halloween. Vamos aquí en esta carpeta que se llama Materiales. Esta carpeta la recordarán por un tutorial que hice. Hacé de Halloween de un speed art. Y después que lo hice tutorial. Les estaré parciendo aquí en pantalla lo que pasó con estas imágenes. Y que edición quedó. Y pues los materiales se los compartí en ese video también. Pero en este pack también los decidí compartir. Para que pues ustedes tuvieran renders de Halloween. Y que los pudieran utilizar en sus ediciones. Así que bueno estos serían los renders. Después vamos con recursos y extras. Aquí les dejé unos fonditos así de celular. Solamente tres. Porque voy a hacer un video aparte. De fondos para el móvil. Así que esténse al pendientes de eso también. Hay un coloring que me gustó muchísimo. Ustedes ya lo van a poder aplicar. Para que lo puedan ver. Está bien bonito. Y después está un tema de Winrar. Que es esta calabacita. Estas calabacitas así son los archivos .rar. Bien. La primera carpeta son fonts. Aquí les incluí muchas fonts. Que les van a servir en sus ediciones de Halloween. Todas se las recomiendo que las instalen. Absolutamente todas. ¿Cómo las van a instalar? Van a dar clic derecho. Y le van a dar en instalar. Se les va a empezar a instalar la fuente. Y listo. Son un total de 21 fuentes. Y todas te las recomiendo para que las utilices en tus ediciones. Están muy bonitas. Y pues bueno. Esas serían todas las fuentes. Entonces a mí me gustó mucho una. Es esta. Esta que tiene como que huesitos en las letras. Me encantó. Así que la voy a instalar. Está muy bonita. Son las minúsculas y las mayúsculas. Son totalmente pues pintadas. Se ve muy bonito. Me gustó. Entonces pues por eso les comparto este pack. Este también está muy buena. Son las mayúsculas nada más. Y los números también. Lo voy a instalar. Está muy bonito. Y vean. Está muy bonito. Me encanta. Me encanta. Se ve muy 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 bien. Bueno. Vamos a cerrar esto. Y bueno. Estas son todas las fuentes. Vamos a los motivos. Mi archivo .pat. Que es de patterns. Se ha dañado. Y ahora se ve feo. Bueno. Se ve con el PS que le puse abrir con. Y le puse esto. No he podido restaurarlo. Porque. Porque no. Pero lo voy a restaurar más adelante. Los motivos serían estos de aquí. Son un total de 14 me parece. Y todos están bien bonitos. Son calabacitas. Son esqueletos. Son zombies. Son ojos. Son huesos. Me encantan. Son muy bonitos. Y pues espero que te gusten. Aquí está el archivo .pat. Que vas a ir a tu. A tu archivo de tu. Bueno. Vas a ir a tu Photoshop. Vas a ponerle. Gestor de ajustes preestablecidos. Cargar. Y vas a cargar este. Este archivo .pat. Pesa 28 megabytes. Pero valen la pena. Valen la pena. Sé que está un poco pesado. Porque estos fondos. Si es que están algunos grandes. Para que los puedas utilizar. En esta parte que se llama fonditos. Hay una carpeta. En donde están las imágenes que utilice para esto. Estas imágenes. Algunas están ya editadas. Porque tenían algunas marcas de agua. Y en algunos casos. Estaban de mala calidad. Así que tuve que mejorarlas. Yo se las comparto. Así hechas. Porque sé que a lo mejor. En tu fondo de algún blog. En el fondo de alguna de tus páginas. Los vas a poder utilizar. Y los vas a querer utilizar. En estas épocas. Así que pues. Por eso es que te los comparto. Para que tú los puedas aplicar. Sin ningún problema. Y que se vean bien y bonito. Por ejemplo. Esta me gustó muchísimo. Pero bueno. Todas estas de las calabacitas. Así psicodélicas. La verdad se ven bien bonitas. Me encantaron. Me encantaron todas. Y están bonitas. Te vuelvo a repetir. Que el archivo fue modificado. Para que tú pudieras. Este está chiquito. Lamentablemente. Pero sí. Sí continúa. Miren aquí está el pedacito del de acá. Para que tú lo puedas poner. En el fondo de tu blog. Y bueno. Espero que te gusten. Esos vendrían siendo los motivos. Vamos después con Piper Craft. Que solamente son 12. Son unas imágenes. Que decidí descargar. Porque sé que son muy útiles. A la hora de manualidades escolares. Etcétera. Entonces yo dije. Bueno. Los voy a meter aquí. Porque a mí me gustaba mucho. De chica. Descargar este tipo de material. Para imprimirlo. Y después armarlo. Son esas calaveras. Yo me acuerdo. Como vestía mis calaveras. Con papel de seda. O papel china. No sé cómo lo conozcan. Estas de aquí. Y me gustaban muchísimo. Y pues nada. Espero que te gusten también. Estos materiales. Estos recursos. Y por último. Viene una que se llama. Texturas Minecraft. Aquí hay una textura. Para la versión 1.19. De Halloween. Y hay otra. Que esta quita. Bueno. Para los que saben del Minecraft. Quita el. Cuando te pones una calabaza. En la cabeza. Se te pone todo de sombra. Más que los ojitos triangulitos. Y la boquita. Y se ve. Solo se ve eso. Entonces. Esto quita. Esa. Esa. Como máscara de la calabaza. Y pues se ve. Se ve bien. Esta textura. Ya la estaré probando. En directos de Minecraft. En Twitch. Así que. Sígueme en Twitch. Si es que aún no me sigues. Y bueno. Esto sería todo. De recursos y extras. Les vuelvo a repetir. Esperen. Los videos. De los fondos. De móvil. Y por último. Vienen. No. Por último. No. Después vienen. Los skins. Vienen de Raymeter. Y de Rocket Talk. De Raymeter. Ya saben que me encanta. Estar haciendo skins. Así que les voy a pasar. La vista previa rápido. Todas estas skins. Son chiquitas. Porque me parecieron. Muy bonitas. A la hora de decorar. A la hora de. Pues no sé. De poner. Creo que esta ya la había hecho. Creo que sí. Y ahorita que estoy. Estoy grabándoles este video. Estoy recordando. Que creo que. Ya la había hecho. Skin. Es que cada año. Que pasa. Estas épocas. No hay contenido nuevo. O sea. No hay mucho contenido. Para. Poder hacer algo. Nuevo. De recursos. De personalización. Y si lo hay. Está un poco. Mal. 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 Mal cortado. O pixelado. No lo sé. Pero lo que yo he encontrado. Nuevo. Creo que. Se los he traído. En este video. Yo les vuelvo a mencionar. Los invito a que vean los videos pasados. Porque están. También. Muy. Pero muy completos. Esos packs. Me gustaron muchísimo. Hice un pack. De puras calabacitas. Este de aquí. Es un skin grandote. Tú puedes poner. En el fondo de tu pantalla. Un color. Un color rosado. Para que resalte bien. Un color. Verde no. No te recomiendo que sea verde. Porque mira. No se ve el tallito. Así que te recomiendo que sea un rosado. Que sea un lila. Un moradito muy claro. Hasta un azul. No azul. No lo sé. Pero bueno. O hasta el negro quedaría bien. Para que tú pongas esta calabaza aquí. Y que el wallpaper. Parezca que es animado. O que se está moviendo tu calabacita. Pero realmente. Pues es un skin de Raymeter. Lo hice de este tamaño. Que es muy grande. Y lo hice chiquito. Que es de este tamaño. Para que pues decores tu reloj. Decores lo que. Lo que tú creas conveniente. Después está otro fantasmita. Que yo cuando lo vi. Dije. Ay se le van a ver los calzones. No. Es un corazoncito. Trae un corazoncito. Aquí abajo. Y se ve. Muy 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 bonito. Me encantó. Está chiquito también. Para que lo puedan personalizar. Por último está. Este reloj. Que me encantó. Está. Muy bonito. Mírenlo. Dice. La hora. Y dice. El día que es. A mí me encantan estos relojes. Lo he creado yo. Y pues espero que te haya gustado. Aquí en este reloj. Es importante que se instalen sus fuentes. Las seleccionan. Y dan clic derecho. Instalar. Aquí hay una que es muy común. Que a lo mejor. Si tú ya conoces mis packs. Ya conoces. Los skins que comparto. Ya la tengas. Pero esta es nueva. Y es de Halloween. Para variar. Entonces. Este. Pues simplemente la seleccionas. Le das clic derecho. Y le das en instalar. Te vuelvo a repetir. Está bien bonito el reloj. A mí me gustó muchísimo. Como se ve. Y más adelante. Te voy a enseñar. A hacer este tipo de relojes. Con algún PNG bonito. Y así de sencillo. Está muy bonito. A mí me gustó. Por último. Viene un push-in. Que es. Acá está la previa. Solamente va en su escobita. Y va moviendo la colita. Y listo. Está bonito también. Me gustó. Es una brujita. Y se ve bien bonito. Estos eran los skins de Raymeter. De Rockik Tok. Lamentablemente. Solo les traigo dos. Porque yo siempre estoy utilizando los mismos de siempre. Les vengo a compartir esta. Que es una tablita de fantasmitas. Y les vengo a compartir este. Que son calabacitas. Así tal cual. Estas son las calabacitas. Que se van a ver aquí en su barra. Y que van a quedar bien bonitas. Entonces eso vendrían siendo toda la carpeta de skins. Ahora vamos con la siguiente carpeta. Que son wallpapers. Que te los voy a pasar a mostrar a continuación. Son un total de 21. Espero que te hayan gustado. Vamos con los wallpapers nuevos. Son un total de 46 wallpapers. Y te los voy a pasar a mostrar a continuación. Y te los voy a pasar a mostrar a continuación. ¡Suscríbete al canal! Espero que este pack de personalización de Halloween del 2022 te haya gustado muchísimo. Espero que de verdad lo utilices. Está bien bonito. Me esforcé muchísimo al crearlo para ti. Que lo puedas utilizar en tus personalizaciones. Y pues nada. Ahora sí me despido. Deseándote una muy bonita tarde, noche, mañana, madrugada. A la hora que estés viendo este video. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Y me despido. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.